Hey, muy buenas caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso a Plague Tale Innocence y vamos a continuar con la aventura justo por donde lo habíamos dejado que se está poniendo cada vez mejor y mejor A ver qué nos dice el mensajito, mientras atravesaban las ruinas de un campo de batalla Amicia, Hugo y Lucas se han encontrado a dos saqueadores que han utilizado para escapar de los soldados ingleses y bueno, Lucas ha podido salvarse como se pudo ver, pero Amicia y Hugo han sido capturados A ver qué nos deparará el futuro, porque básicamente ahora somos presa de la Inquisición, ¿no? Veremos, veremos Pero yo, yo tengo un ojo para esa hermosa hermosa Y tú te guste que me gusta el oro mejor que la sangre, señora De Rune ¿Dónde está mi hermano? ¡Suscríbete! El mejor que te veas, el más alto el rechazo Mejor el rechazo de los soldados a poco demasiado ¿El rechazo? ¿Quién lo pagará? ¡Ah, te verás pronto! No te vayas más en tu casa, así que corqué, ¿vale? ¡Mangy! 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 No era listo ni nada el guardia, ¿sabéis? Quería cobrar recompensa por nosotros. Menos mal que nos están echando un cable. Al final se van a unir a nuestra... ...pandilla. ¿Melly? El otro es Arthur. Esto es todo tu culpa. ¿Dónde está mi hermano? Hey, mantén tu voz abajo. Esos perros me llevaron la lluvia. No lo necesitas. Le han quitado el equipo. Y no puede usar ni la onda ni el inventario. Pues, qué bien. Sigiló máximo. Vale. Busca una distracción. Lo veo. ¡Hostia, qué chulo! Como mola. Hace un ruido. En plan, a verrapa. Y el hermano crea la distracción. Una fase bastante chula. Sí, claro. Pero los ratos hacen el counting difícil. No, no. Tú vas a solucionado con esos butchers. No le van a hurtle. No lo entiendes. Si él está miedo, tienes que ser paciente. ¿Es un volván o algo? No. ¿Al menos puedo seguir cogiendo objetos? Miles de muertes por mordiscos o contagio. Madre mía. No. ¡Será bloqueados! No hay espacio para una guerra en esto. El rey Edward debe ordenar a un rey. ¿Ves eso? Eso no va a hacer suficiente ruido. Eso sí, ¿no? Fue con los espías. Bien hecho. Preparé para ir. Venga, va. Vaya milagro de estar pasando por aquí. Son soldados ingleses que quieren cobrar recompensa por nosotros. Vamos a... Cuidado, cuidado. ¿Se ha levantado alguien? ¿En serio? ¿Cómo es posible? Que nos está buscando todo el campamento ahora. Madre mía, qué suerte el que estaba dormido. ¿Habrán sido...? No le he dado a las botellas, ¿no? Practicando puntería, ¿en serio? Cosas de la guerra. Bueno, bien. Vamos. Uh, que nos sigue el otro tú. Tira de aquí. Sí que tienen buena puntería, los soldados ingleses. Cuidado. Fue una mierda de victoria, te lo digo. ¿Qué es eso? La tienda en el camino. Por supuesto. Oh, sí. ¿Es el pico? Ahí. No. Vamos a tener que ir de ese camino. ¿Qué es lo que tenemos que salir? ¿Qué es lo que tenemos que salir de ese camino? Sí, bien sepultado. ¡Ah! 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 ¡Ven a la izquierda! ¡Hacen cientos de ellos! ¡Ven a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! Avancemos todo lo que podamos. Interesante. Así que nuestro padre era una especie de guerrero legendario. Oh, no. No te preocupes. Se supone que suceda. Intentemos hacer el menos ruido posible y, por supuesto, sin correr. Qué raro que no podamos abrir eso. Lógica de Amicia. ¿Qué estás haciendo? No estés robando. Esto es malo. Ok, ¿Melly puede forzar? Vale, pues qué fuerte, qué fuerte. Pero ve algo que le interesa a ella y es en plan... ¡Oye! ¡Ábremelo, payo! No me fastidies. Vaya tela. Con Amicia. Pero hay un montón, si es que es verdad. ¿A dónde nos llevas? A ver... ¿Me van a ver? ¿Es que me van a ver? Ese está frito, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Pero que se ha despertado! ¿Cómo ibas a ver eso? Vale. Típico. Madre mía. Madre mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! Pobre Amicia. Nota mental. No pasar cerca... ...de guardias dormidos... ...porque parece ser que se despiertan. Debemos de habernos echado demasiada colonia o algo. Cuidado con la botella que la lío. Vale, ahora parece que sí. Sí, es la misma historia cada vez que ganamos una batalla. ¡Estás locada! ¿Qué? ¿Habíamos detrás, ¿no? ¡Pero... De milagro, tú! Hay zonas muy troll. De ensayo y error directamente. Bueno, ya sabéis, ¿no? Este tipo de juegos... ...van un poquito así. ¿Ese es Hugo? ¿El de la jaula? ¡Ah! ¡Mi hermano se vea como eso! ¡Pero! Sí, sí. Vale. Encontramos a Hugo y ahora... ¡Lo tendremos que liberar! ¡Libera a Hugo! ¡Ahí está! Ok, ok. Esperemos un pelín. No vaya a ser que alguno... Parece que todos se van. ¡Ah, mira qué oportuno nuestro equipo aquí al lado, además! Genial. Y si no está abierto, le podemos pedir el favor a nuestra... ...buena nueva amiga. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ah, vale, vale! Que entra en pánico si lo dejo solo. ¡Madre mía, Hugo! Tranquilo que estoy aquí. No te preocupes. No me crees. No me crees. ¡Me he cagado! Ok. Por fin. ¡Avici ha encontrado su equipo! Y ya puede volver a usar la onda y el inventario. Pues menos mal, ¿eh? El problema ahora va a ser salir de aquí. Básicamente. Porque con Hugo cada dos por tres... En plan... Tengo miedo. Estoy asustado. No sé cómo lo vamos a hacer. O vamos a saco... O... No sé. A lo mejor lo tendremos que dejar en algún sitio mientras... Nosotros abrimos camino. Ni idea. Vamos a abrir la puerta. Que parece que no hay nadie a los alrededores. Amicia. Oh. Dicen que me iban a llevar y no te vería de nuevo. Bueno, ahora sabes que eso no es verdad. Estoy aquí. Estamos viviendo juntos, ¿verdad? Claro. Y vamos a ir con Meli. Ella está aquí para ayudarnos. Ella es el cifo. Y es desgraciado que nos ha convertido en la noche. ¿No eres, Meli? Soy una mala mala. ¿Verdad ahora? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Toma mis manos, Hugo. Vamos a ir. Sí. Hay un camino a la larga del campo. Venga. Si realmente no quieres usar ese cifo, lo mejor irás primero. Ajá. Que me daba un no sé qué... Están escuchando a los guardias decir... ¡Venid otra vez por aquí! Y nosotros ahí, de pie. ¿Sabéis? A ver cómo me lo monto exactamente. Ese no parece moverse. Se está de patrulla. ¿Y si voy un pelín a saco? Ven aquí. He tenido suficiente de correr. Se ha ido muy, 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 de aquí. ¡Ven! Bueno, pues parece que va a ser a saco, ¿eh? Esta fase. Directamente. Con los de las espadas. Lo bueno es que podemos tentar un poco a nuestra suerte y no darles inmediatamente, porque a veces pues podemos fallar. Con los de las lanzas ya no, porque como nos las tiran. Y los de los arcos tampoco, porque como nos enchufan la flechita. Madre mía, nos hemos vuelto unos destroyers de la vida, ¿eh? Cuidado. ¿Quién nos está viendo? ¿Quién quiere un golpe de piedra en todo el cabezón? Ven aquí. ¡Lleguenos en paz! Eso fue... ¡Wow! ¿Estás tratando de ganar la guerra en tu casa? Sí, ¿no? Llevamos ya cuatro. Madre mía. A este paso. Lo malo... Es que han pedido el rescate a la Inquisición. Así que saben dónde estamos. Y sí, seguid buscando. Es lo que yo voy eliminándoos. No. Pero bueno, por aquí hay cosillas. Jarrón. Me va a venir de... Perlas. De lujo. De maravilla. Venga. De eso ya no puedo pillar más. Ven aquí. ¿Qué le he visto? Ni se ha enterado de dónde le ha venido. ¿Qué? ¿Eh? Bueno. ¿Dónde estaba? Aquí. ¡Ey, tú! ¡Está donde estás! Genial. Bueno, ¿queda alguien vivo en el campamento? Esa es la pregunta. ¿Por qué con la tontería? Menudo destrozo. No hay nada de utilidad. No me voy otra vez a recorrer todo ese pasillo. Me parece un poco absurdo. Y creo que aquí está la puerta, ¿no? Sí. No. No. I pay a ransom for the Dorón children, and I have to capture them myself. These plantagenets are useless. He killed my parents. He's going to slaughter us. Melly, run! Le tengo unas ganas al caballero este. Venga, va. Que controlamos nosotros ahora. Ya sabía yo. Uf, 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 uf. ¿Eso era algo? Sí. Pillamos esto. ¿En serio, tú? Como todos los malos de película, viene caminando y tranquilo cuando justo. Si corre un poquito nos podría tener... Pero vamos. Pero por suerte, ¿no? Para nosotros, obviamente. Además, esto tiene como cierta también parte de lógica. Porque lleva un pedazo de armadura pesada y tampoco es que pudiese correr. ¿Cuál liebre? Velozmente. Ojo que nos ha visto alguien ahí. Encima es un arquero. Vale. Vamos a tomarnos un momento de respiro. Que ya sabéis que los arqueros nos hacen insta-kill. No se da la vuelta ni nada, ¿no? Parece que no abren la puerta. Así que... Uno menos. Este nos dio... Aquí te espero. Venga, genial. Sí que me voy a tener que enfrentar a Nicolás. A ese caballero medieval de la hostia. No sé si será el final boss, pero... Más tarde o más temprano. No me fastidies. Echan la puerta abajo. Al final, como no podían entrar por el otro lado... Pero, ¿dónde vas? No, voy a morir, ¿eh? No, no, no. Y encima no falles. Dos. No mates a Hugo. Dios, vale. Estaba hecho para qué. Ok, ok. Obviamente no podíamos sobrevivir a siete tíos y nosotros con una onda. ¡Guau! ¡Vamos, Amicia! ¡Dios! ¡Al hermano! ¡Vamos, Arthur! ¡Guau! ¡Nos ha salvado el pellejo, eh! ¡Los ha salvado el pellejo, el bono de Arthur! ¡Menos mal! ¡Guau! Conseguimos escapar, tú. Ni me lo creo, ¿eh? Mercancía dañada. ¿Se ha acabado el capítulo aquí? El capítulo más corto hasta la fecha. El camino que nos separa será el siguiente. Así que... Ok, voy a dejar el capítulo por aquí. Habrá unos que sean un poco más largos. Otros menos, imagino. Ya veremos, ya veremos. En fin, like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Como siempre, suscribíos al canal. Compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. ¡Caminantes de lo desconocido! Nos vemos en el siguiente capítulo. El camino que nos separa. Y es que vamos avanzando de manera... Vamos, que ni un cuchillo cortando mantequilla en este pedazo de juego. A ver qué pasará a partir de ahora. Tenemos que dejar de huir de una vez. En fin, un saludo para todos. Nos vemos muy pronto. ¡Sayonara!